Me encuentro de viaje y me he llevado a alguno de mis equipos, pero otros se han tenido que quedar en casa. En una casa donde hay mucha humedad porque vivo en Lima. Así que he comprado este gabinete anti humedad para poder cuidar de ellos y en este episodio te voy a contar de qué se trata y sus características. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Kid in a Box. El día de hoy tenemos un equipo que nos va a ayudar muchísimo a cuidar nuestros equipos, valga la redundancia, fotográficos, video a video. Y como pueden ver es un gabinete anti humedad. Es grande, así que no voy a poder mostrarles la toma cenital, pero lo voy a sacar de su caja y les voy a poner acá el gabinete para contarles algunas características. Así que vamos a comenzar con el video de una vez. No sin antes invitarlos a suscribirse en el canal de YouTube y a seguirme en mis redes sociales como Facebook, Instagram y ahora también en TikTok. Bueno, ya tenemos el gabinete anti humedad que nos va a ayudar a proteger nuestros equipos. Yo creo que si es necesario, yo vivo en Lima por ejemplo, hay muchísima humedad y es necesario protegerlos porque es la inversión que se hace con los equipos de cámara, de video, de foto. Cámara, video, de foto, me he equivocado. Con los equipos que tenemos de video y foto, que son también no solamente las cámaras sino los lentes también, vamos a poder cuidarlos acá porque si no vamos a poder obtener equipos malogrados por la humedad, la bendita humedad, que no solamente se encarga de malograr nuestra ropa, sino también nuestros equipos fotográficos, audiovisuales. Bueno, vienen patitas que vamos a poder regularlas, ya que si tenemos un piso desnivelado, nos va a permitir girar la rosca y de acuerdo a eso poder nivelarlo. Son cuatro patitas porque obviamente es un cuadrado, pues ¿no? Mide 59 centímetros de alto, 32 de profundidad y unos 30 centímetros de ancho. Tenemos también nuestro adaptador para poder conectarlo a la energía para que pueda funcionar. Y lo chévere es que este cable, no sé si hay el foco, a ver, me voy a ocultar. Ahí está el cable, es en L para que no se doble cuando se junta la pared, que lo ideal tampoco es que esté muy pegado a la pared. Y tenemos un par de llaves que, bueno, como ven es video, así que de seguridad no vamos a hablar. Lo que va a hacer es solamente proteger de que esto no se abra y se caigan los equipos, ¿no? Así que eso está bueno y si lo ponemos ahí, ya está abierto. Bueno, listo. Ya les conté con qué viene y ahora les voy a mostrar por dentro qué vamos a encontrar. Tenemos un panel digital donde vamos a poder también ver el nivel de humedad que estamos teniendo en el momento, la temperatura también en centígrados o en Fahrenheit y tenemos tres botones, ¿no? Que nos va a ayudar a subir, bajar, a setear eso, el tema del nivel de la humedad. Y también vamos a poder prender una pequeña luz que por lo que veo, está en la parte de arriba la luz. Ya, lo voy a conectar para mostrarles un poquito la luz y después les voy a contar sobre los niveles que encontramos en el interior, que por cierto son regulables y eso es bueno porque de acuerdo al tamaño de nuestros equipos vamos a poder manejarlos. ¡Listo! ¡Ya lo prendí! ¡Ah! ¡No se ve! Bueno, voy a bajarlo acá para que puedan ver. Acá está el panel digital. Voy a poner unas tomas de apoyo, obviamente. Acá hay un panel digital donde nos indica la humedad y también los grados centígrados que tenemos de temperatura, ¿no? Y tenemos los tres botones que les había indicado. Bueno, voy a abrir esto y acá hay una luz, como pueden ver. No es gran cosa tampoco, pero al menos tenemos una luz que podríamos no tener, obviamente. Ya sabemos que muchos estarán diciendo, ¡Ah! La marca de la competencia, la que es muy reconocida, la marca Ruger, sí tiene una luz a los lados laterales que va a poder iluminarse por, bueno, en altura, en todo su equipo, ¿no? Pero en esta oportunidad solamente lo tenemos en la parte de arriba. Lo que les decía es sobre estos gabinetes, bueno, tenemos espumas también para poder colocar nuestros equipos y tenemos estas bandejas que también vamos a poder modificar su posición, ¿no? Tenemos acá estos niveles que nos permiten ser removibles para que podamos modificar la posición de ellos, ¿no? Eso me parece bueno. Son tres espacios que tenemos disponibles. Estas bandejas son de plástico y también tenemos las espumas, ¿no? Y adentro lo que vamos a encontrar es un manual de este gabinete que está en chino y también en inglés. Pero bueno, para serles honestos, es bastante intuitivo el uso de este gabinete porque tampoco no hay muchos botones que requieran de una indicación, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno leer, acuérdense, de repente nos ayudan, ¿no? Yo pedí la recomendación de qué temperatura o qué indicador debería mantenerse este gabinete y me dijeron que no debería pasar los 50, así que eso es lo que voy a hacer con esto para cuidar mis equipos. Me parece buena esta opción. No sé a ustedes qué les está pareciendo, pero me gustaría que me comenten si ustedes también usan este tipo de equipos o también otro tipo de opciones para poder cuidar sus equipos desde la humedad. Bueno, dicho todo esto, les voy a pasar a comentar mi top 3 del gabinete anti-humedad de esta marca Airmind. Listo, hemos llegado a la secuencia del top 3, donde les voy a contar las 3 características que más me han gustado de este producto, que en este caso es el gabinete anti-humedad. Y el top número 3 es el precio. Comparando con la otra marca, este es un precio competitivo y que nos va a permitir tener el alcance de comprarlo, ¿no? Bueno, este me costó 649 soles, ya les dije la tienda, ventas fotográficas, pero el precio también puede variar de acuerdo a cómo se va moviendo la economía y el cambio de dólar. Así que el top número 3 va para el precio. El top número 2 es para la ausencia de ruido. No sé si estas cosas deberían sonar, pero esto no lo hace y me parece genial porque al momento de estar grabando no nos va a incomodar ni afectar en el sonido. Así que el top número 2 es para la ausencia de ruido. Y el top número 1 es para el diseño. Es súper minimalista, no tiene muchos botones, tenemos lo justo y necesario. Lo único bueno que yo hubiese cambiado es poner el panel afuera, ¿no? Para no tener que abrirlo y modificar alguna de las temperaturas. Pero, por otro lado, me parece súper bien lo que estamos viendo con este producto que es el gabinete anti-humedad. ¡Listo! Este ha sido el top 3 donde les he contado las tres características que más me han gustado de este gabinete anti-humedad. Y me gustaría saber si les ha parecido de utilidad este video, si ustedes creen que es lo más recomendable para cuidar nuestros equipos, la cámara, lentes. Y así evitar también llevarlos a un técnico para tratar de recuperar estos videos que en realidad son súper complicados. Y también ponemos en riesgo nuestra inversión. Así que déjenmelo saber en los comentarios. Y espero que ya te hayas suscrito, que me estés siguiendo en mis redes sociales. Acuérdate que tenemos Facebook, Instagram y también ahora TikTok. ¡Tenemos todo! ¡Listo! Eso ha sido todo en el episodio de hoy. Y nos vemos en uno próximo en Kit In A Box. La recomendación es que coloques los equipos que no usas con mucha frecuencia porque si vas a estar abriendo y cerrando, entonces no va a funcionar como debería este gabinete. Y también averiga cuál es la humedad relativa recomendable para que puedas cuidar tus equipos. A mí los que me lo vendieron me recomendaron que seas 50%. Así que ahí les doy el dato. Espero que sea el adecuado. Si me estoy equivocando, en los comentarios me lo dejan saber. ¡Listo! Ahora sí. ¡Chao! ¡Listo!